Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de emprendedores de la ciudad de Funes que en este caso estuvieron recibiendo una nueva entrega de subsidios por parte del gobierno de Funes. Es para emprendedores locales y está en el marco del programa Empleo Independiente. Allí está otorgado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El gobierno de Funes entregó cuatro nuevos subsidios a emprendedores funenses. El acto fue presidido por el intendente de Funes, Rolvider Santa Croce y el secretario de Gobierno, Martín Pampini. También estuvo presente la coordinadora de oficina de empleo, Roxana Romero, el coordinador de gabinete del municipio, Ignacio Lezner y el jefe de la Agencia Territorial de Rosario del Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social de la Nación. Estamos hablando de Mario Gigena. Los emprendedores beneficiados son Franco Vascolo, de Fresia, Nera. También Nailen Sotosanti, por un proyecto fotográfico. Damián Donowiski, de Portones y Alambrados de Funes. Sebastián Malvestiti, de Trama Indumentaria. Cada proyecto recibió la suma de 240.000 pesos. Estos subsidios tienen como objetivo fomentar el emprendimiento a partir de estos proyectos regionales mediante el apoyo de inversión del Estado. Seguimos apostando por el trabajo genuino y el espíritu emprendedor fue lo que afirmó el Intendente de la Ciudad de Funes. Como decíamos, estuvo realizando esta entrega de subsidios a emprendedores locales.